Música Aquí lo tenemos, vale Que es el link justo de las cartas De la lista de las cartas, vale Vamos a enseñarlo, mira Ya lo tenemos aquí Y lo primero que vemos es un Un son de Frost Que Está dirigidillo Para la prison, ¿no? Sí, le han sacado Me parece que un par de cartas Para prison A ver, hay que decir La baraja de la prison ya era buena Sí Ahora mismo no se puede jugar Pero, ojo, eh Uf Qué buena Me estoy leyendo lo que hace Sí, bueno, es blocker Más uno Con el único Son buscadas Joder Sí, sí, buscas O sea, quiero decir que Y además es blocker Está bien esto, eh Mo cantástico Un saludo de Tessi Buena Buena A mí antes me parecía muy buena Cuando se jugaba Yo la jugué Y me parece No va con mi rollo de juego Pero me parece que si te lo monta Ojo, eh Ahora Ahora ya no Ya no se juega Claramente Pero Cuéntanos Hombre Esto le puede dar un poco de punch Porque hacer Turno uno Me parece que el líder No tiene que pegar, ¿no? Para hacer efecto Pues no lo sé Ahora mismo No lo recuerdo Creo que no Creo que no Busca tres y te quedas un Stracar Pues Haces turno uno Ya estás sacando ventaja Y si clavas esto turno dos Haces el más uno Te buscas otro Stracar Y haces el líder Es un más dos, eh En ese turno O sea, te estás buscando dos Stracar Por turno Prácticamente Uf Cuidado Con el temario Qué duro Vale, nos comenta Monkantastic Que Que es genial El soporte que le han dado Y dice Que mira cinco A ver Vamos a buscarlo Voy a poner aquí El líder Mira cinco Joder Voy a poner Senroller Cartitas Lo voy a poner aquí Vale Mira Pablo BNI Nos pone que entre las cinco primeras Vale A ver Ah, vale Guay Líder Frieza Lo cual es el de la prisión Es que, ¿verdad? Sí Sí Mira, 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 mira Mira hasta cinco cartas Del topo de deck Te quedas una red Stracar Así que Uuuh Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Mira, lo voy a dejar por aquí Vale Ajá Sí, sí Podéis recuperarte Dos Eh Ojo, eh Es que El activate main de menor dos Es bastante potente Lo que está diciendo Moocantastic Sí Te puedes recuperarte dos Que ya has usado Sí Lo bueno de este Unison Yo creo es que es bueno Tanto al principio de la partida Como al final Porque al principio lo juegas Y te vas generando ventaja Y cuando ya no quieres la ventaja Sino que necesitas los recursos Que has gastado del drop area Pues lo haces el menos dos Y lo recuperas Es que esto te recupera Te recupera el putado De bloquearte Sí Es muy Es muy versátil Sí Bueno, vamos a pasar a la siguiente Que es Jiren La leyenda del universo 11 Sí Que esto para cooler Ajá No está mal Cuando tu oponente juega una battle card O una unison card Puedes elegir darle Menos 10.000 Para la duración del turno Y si lo haces Pues niegas esta Esta skill Para la duración del turno Así que joder Oye, bastante bien Te juegas un unison Lo haces menos 10.000 Ajá Y así para adelante Después gana doble strike Con un más uno Tengo una pregunta Sí Si es un unison Como por ejemplo El Zeno Que tiene 9.000 Si le haces menos 10.000 Pierde un marker Esa es buena Porque No lo sé Con exactitud En realidad En sí La duración del turno Sería Que pierde un marker Vuelve a perder un marker Vuelve a perder un marker Pero bueno Yo creo que sí Que le quita un marker Nada más entrar Es que Como no hemos tenido Ningún efecto de estos Es la primera vez Que tenemos un efecto De hacerle menos X power a un marker A un unison Pues estaría bien saber Si pierde un marker Porque sería Mira Mocantastic Está diciendo Lo que Lo que he dicho yo Que debería De quitarle un marker Nada más que bajé Y ya está Así que Bueno Oye Bastante guay A mí me gusta Y encima El activate battle De menos 3 Es que Te quitan los invokers Que dices Que esa carta Es un pepino Sí Esta carta Es un pepino Vale Nos dicen Iván Nanut Vale Que los unison Cuando pierden marker Se reinician Todos los efectos Que tienen encima Sí Por eso Tú lo que haces Es quitarle Menos 10.000 Le quitas un marker Y se vuelve a cero Claro Es por lo que he dicho yo De Le vuelves a quitar marker Le vuelves a quitar marker La verdad es que Molaría un montón Pero eso No se puede Por lo que está diciendo Iván Muy bien Que Que se reinician Claro Y volvería a ser un 9.000 Claro que sí Bueno a mí me parece Muy buena carta Esta carta es un pepino El que gane un unison Doble strike Porque le da la gana Y además es un 20.000 Esta carta es brutal En rojo Y el activate battle Es buenísimo Y recordar Sí Pablo Le vuelves a un marker gratis Recordar que Es un coste 3 Que no es un 4 Que no es un tal Es un 3 No es un 2 Porque un 2 Estaría hipertocho Estaría demasiado roto Sí Pero un 3 Y otro está bastante balanceado Me parece mejor Me parece mejor Que el Simpson Ron Esta carta Sí Sí Diferente Sí, sí, sí Mejor Es que esta carta Para ser buena No necesitas Que tu rival juegue Battle Cards El Simpson Ron Para ser bueno Sí Entre comillas Después estamos Estamos viendo El Son Goku El Resolve El Unit Este Renewed Perdón Sí Que es el que vimos el otro día Esto ya estaba dicho Es un counter attack Que si tienes 3 o más energías Sale por 1 ¿Vale? Encima En tu deck Y en tu mano O sea Esto es muy importante En tu deck Y en tu mano Es decir Lo puedes buscar A partir de las 3 energías Está bastante bien Si tú le des un mellito Pues añades una carta Sumando a la vida Y lo juegas Desde tu mano Es que ¿Qué más quieres? Esto es sacar cosas de fusión Por muy poco Sí A ver A mí la Nos comenta Iván Que es ignorando Barrier Lo de Jiren Sí, sí Ignorando Barrier Es una locura Es un pepino Pero pepino Sí, dime Alfredo A mí es que Yo nunca he sido Muy partidario De las estrategias De Union Potara Porque Es que Es muy diferente A la otra fusión Que es La otra fusión Lo juegas de la mano Pues ya está Aquí no Aquí primero tienes que ponerlos Y luego ya haces El Union Potara Sí Entonces Tu rival tiene Tiempo para interactuar Con tus piezas Antes de que puedas Hacer la fusión Lo único bueno de esto Es que te sale por una Es lo único bueno Sí Que es un negate Por uno Joder Está muy bien Pero bueno Vamos con el Vegetta El que sería El compi Trueno de fusión Que es un counterplay Que Si La carta que se está jugando Tiene 15.000 de poder O menos Es puesta en el drop area En vez de ser jugada Y entonces Juegas esta carta Después Si tienes 3 o más energía Reduces el coste en 2 Es decir Por uno Un counterplay Que tiene que ir a 15.000 Esta carta Pero bueno Sí Esta carta es buena O sea Es como Es como un pseudo Bueno Es que tampoco Tampoco Tiene muchos objetivos Por lo del 15.000 Quiero decir Que es como un pseudo Denial Pero bueno Es como un Denial Peor Pero por uno Y que es una battle car Que no la tienes muerta En la mano Sí Mira Nos acaba de comentar Que creo que es este Es el Poliformic Iván Nanut Que dice que el tema Es que hay un vellito Del aniversario Que te juega un Goku Y un Vegeta por uno Y te prepara el Potara Ah vale Vamos a verle A ver donde está Sí Creo que Creo que es este Lo he buscado Es el Poliformic Potara por uno Pones esta carta En el drop area Desde tu mano Y tu líder es un Vegetto Pones un Son Goku Y un Vegeta De tu deck O del drop De coste 2 O menos Por tanto eso entraría Si tienes 3 o más energías Por una Niegas las skills Y la juegas en Red Mode Por tanto tienes La fusión por uno Oye Pues bastante bien Sí Nos dice Pablo BNY Que Sí Lo bueno que baje también El poder del deck Es eso La Virus Ball Uff Madre mía La Virus Ball ¿Qué tal? Oye pues La verdad es que sí Iván Nanut Con el Poliformic Potara No está mal Por uno No está nada mal Sí Después Al final del turno Lo único Las tendrías que poner En 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 el drop Pero bueno Como ya da igual Porque ya hacer la fusión Oye pues ni tan mal ¿No? Es un buen soporte No sé No sé si será super top Pero está bien Hombre la fusión Que viene ahora Es gratuita Es Union Potara Y robas dos cartas Y tiene barrera Y además Luego metes un Vejito gordo A verla Aquí lo tenemos El Vejito Resolve Combiner Barrier Unión Potara Con un Situ líder Es rojo Robas dos cartas Y es un Son Goku Y un Vegetta ¿Vale? Después Activate Battle Por dos Juegas hasta un Vejito De coste siete O menos Desde tu deck Encima de esta carta Y esa fleas Muy bueno Muy bueno Y es que encima Esto es gratis O sea por tres energías Te puede montar Todo el combo Qué bueno Después Por cuatro Activate Main Es que eliges Hasta un Vejito Car Con un coste De diez O menos De tu mano Y la juegas En el top De esta Joder Madre mía La secreta ¿No? Sí, sí Oye pues Está de puta madre Esto hay que decirlo Mil diez Mil diez Me gusta Me gusta O sea no es el arquetipo Que jugaré Pero oye Que den soporte A cosas antiguas A mí me gusta ¿Y a ti Alfredo? Pues a mí sinceramente No Porque Porque Yo qué sé Se puede volver Los precios Muy locos Como yo Empecé Como yo empecé A jugar en VT8 No tengo cartas Antiguas ¿Sabes? De estas De VT4 A lo mejor Que lo del Union Potara Será de VT5 O algo de eso ¿No? Será de hace Bastante Union Potara De VT2 A lo mejor De VT2 Pues eso Entonces fíjate Entonces Que revivan Arquetipos De las cenizas O sea Mola Si tienes las cartas Si no tienes las cartas Pues venga Reza para Conseguirlas Claro Mira lo que nos comenta Iván Nanud Es que se puede jugar La SCR de VT2 Con la de VT7 Pero Yo creo que es mejor La de VT2 Y en el chat Nos están poniendo Lo mismo VT2 Si Yo seguramente No No juegues Muy a mi pesar Aunque me guste mucho El personaje Y la estrategia Me mola lo de las fusiones Y tal Pero me decantaré Por Goten Porque es más reciente Y lo tengo todo Si En la de VT7 Te gira 4 cartas Y robas 4 Es que es muy bueno Eso Ojo Es muy bueno Si pero Es off color ¿No? Es amarillo azul ¿No? El El Potara No sé yo Al final Bueno La otra ¿Cómo es? ¿La otra ¿Qué color es? ¿La de VT2 ¿Azul o roja? Si no recuerdo mal Creo que el dibujo En sí Es azul Y la Y la SCR Es roja A ver Bellito Tenemos por aquí Vamos a ver ¿Por qué no sale la SCR? Mira Aquí Es azul Es azul Es azul Pero la unión Potara Y todo es rojo Bueno No sé Ahí lo tenemos Triple attack Triple strike Pues bueno Si te lo paran Pues ojo Y después tenemos aquí La de 8 de VT7 Que a mí me gusta un montón A mí esta carta Me gusta muchísimo Es lo que dices Está azul Pero todo es Todo es rojo Así que bueno Bueno pero Tiene más value ¿No? En sí Porque gira Cuatro cosas Y robas cuatro cartas Entonces si te la paran Con alguna cosa No pierdes el turno Sí hombre Por lo menos Este sirve para Tapear cosas Ha robado cuatro Quiero decir Sí Vale Pero bueno Pues nada Vamos a ver Las siguientes de Frisa Veamos las siguientes ¿Vale? Que es El Frisa Y de 8 Emperor Que una battle card Por 7 Que por 5 De activate main Si hay 5 más Extra cards La juegas desde tu mano Y si tu líder es un red Frisa Que Y hay Dos o más Mono extra card En tu drop area Cuando juegas esta Cuando esta carta Está usada en un combo Eliges hasta Una o ponen battle card Y la haces menos de 10.000 Bueno Oye Esto no sé Esto no sé Si sirve Para poner Otro freezer Porque hay un freezer Me parece que vale 8 Sí El que te bloquea Toda la mesa Que lo puedes poner Encima de otro freezer O algo así Creo A lo mejor sirve Con esto No lo sé ahora mismo Sí Mira Lo que está MoCantastic Ha dicho lo mismo Que tú Es el que bloquea Toda la mesa Sí Pues al final Yo creo que en ese deck Es lo que quieres hacer ¿No? Sí Sí En cuanto antes Montes el pimiento Mejor Frisa Frisa Sobre un Red Frisa De coste 7 Es crítico Encima del ataque Y si tu líder Es un Red Frisa Army Tú y tu oponente No puedes jugar Cosas de 30.000 O menos A no ser que Descartes 4 Cartas de la vida Y la pongas En el drop area Eso es un pepinazo Sí Ojo eh Y encima Puedes pegar Con el de 7 Y cuando evoluciona Esta carta Se pone en activate mode Ajá Pero bueno Nos dice Que el Cooler ese de 7 Es la polla Para el formato De bloque Nos está diciendo Guille Que cooler tío Ahora mismo No sé que cooler Me estás hablando No lo sé Pero bueno El amarillo Ah Bueno Ya llegaremos Ya llegaremos Vale Vamos con el siguiente Que es el Planet Vegeta's Final Moments Que es un counter attack Hombre Mira Un counter attack Rojo Alfredo Un momento chicos Creo que se le ha ido Algo Alfredo Voy a escribirle Por Whatsapp Un momento Es Dios Vale Un momento Vale Alfredo ¿Me escuchas? Alfredo murió Completamente A ver A ver Hola 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 ¿Tú me oyes? A ver un momento Chicos Un momentito A ver Audio Voz y vídeo De entrada Voltient Microphone Default Voltient Hola Hola Vale Ya la tengo Y dispositivo De salida Sería múltiple Vale Creo que murió Dis en general Vale Dice Fanfact Podcast Un saludete Crack Monstro fiera Vale Creo que Que sí Que ha muerto Un momento Vamos a darle Un momentito A ver si A ver si vuelve Discord Vale Y podemos Seguir Dice que Alfredo murió Que murió Al leer El OP Que está esta carta Que es un Contra-ataque Que niega el ataque Y si tú lees Una red Frisk BR Eliges Todos Tus Hostia Tú Madre mía Pues muchas gracias Crack Pues no lo sabía Hostia Tú Todas tus cartas Y todas las Bueno Todas las Leader cards Y battle cards De ti Y del oponente Y le hacen menos 10.000 Guau chaval Que bueno A ver que me están llamando No puedo Madre mía Siempre Chicos No sé cómo lo hago Pero siempre Mi chica me llama Cuando Estaba en Cuando estoy en directo Tío Vale Alfredo se ha salido Mira voy Voy a reiniciar No me oyes No Vale Yo tampoco lo oigo Voy a reiniciar El Discord Vale Un momento chicos Voy a salir Voy a volver a entrar Porque se ha muerto Discord Se ha ido el programa Pero en todo el mundo A ver ¿Ya se oye? Uy Sí 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 Vale Vale Le tenemos Le tenemos Ojo Es que no No sé qué ha pasado Que se ha cortado Esto Ha sido una posesión infernal Madre mía Fan fact Tenemos que hablar Tío A ver si te metes algún día A comentar con nosotros De verdad Me molaría mucho A ver Cortado Sí Se ha cortado Vale A ver si nos han dicho Vale Mira Nos acaba de decir Me acaba de decir a Nulix Vale Para todos Que va a empezar En Twitch Hoy por fin Y en mediodía En mediodía También comentarán lo nuevo Oye tío Pues si te quieres meter Estás completamente invitado Si quieres te envío Hasta el Hasta lo del Discord Para meterte ya Vale Le acabo de enviar A Nulix Que seguramente muchos de los que estáis aquí Le conoceréis Para que se meta con nosotros O tal Porque me acaba de decir Que Que empezará en Twitch Este mediodía Así que nada Bueno esto ya lo hemos visto Esto es un pepinazo Que no se nos queda en el counter attack este Madre mía Que pepinazo de counter Si Es bastante buena La verdad que si Es muy buena Yo creo que para Para el primer turno Si cuando sufres Además que este mazo El de la prisión Esta sufre contra Agro Bastante Yo creo Pues esta carta Te viene bien y pintado Vamos Esto se lo hace Sabes Hex Y se le cae Y se le cae un ojo Mira Fan fact Si lo hablamos por privado Tranquilamente Tío Hive un whatsapp Y lo hablamos Venga Un saludo Vamos a seguir con esta Que la verdad A mi me ha encantado Tenía dudas si cogerme el anniversary Pero después de lo que viene ahora Ya no tengo ninguna duda Bueno ahora no Viene después En lo verde No tengo ninguna duda Vamos con la azul Yanemba Wicked Agents of Destruction Que es un activate main Que tu y tu oponente roban una carta Entonces Tu oponente Pone la del top En el drop area Como activate main Más uno Es que gana crítico Y menos dos Active main Active battle Si tu oponente tiene 15 cartas O menos En el deck Esta carta Gana 15.000 Y triple strike Ojo lo que le están haciendo A Yanemba Esta carta Esta carta es un pepino También Joder Es que es Es buenísima Es que Es que esta carta O sea Te ayuda porque Yanemba Antes tenía alguna dificultad En cerrar las Hay veces que no Mileas a tu rival ¿Vale? O Yo que sé Por lo que sea Y algunas partidas Las quieres cerrar Pegando O sea Quitándole las vidas Esto pasa a veces Y esta carta Te da esa opción O sea No solo No solo te ayuda Con el plan del mileo De que tu rival Roba una Con lo cual Es como si Pseudo milease dos ¿Vale? Roba una y milea una Tu rival Tú también robas ¿Vale? Sino que además Gana crítico Ya me parece bueno Y luego El main battle Este Es solo Menor dos Y que O sea Esto como finisher En plan Y que sea battle Es que es un triple strike Treinta mil Que no puedes interactuar Con él En el late game Que tu rival seguro Que va a tener Menos de quince cartas En la En la baraja O sea No sé Esta carta me parece A lo mejor estoy exagerando Pero esta carta me parece buena Me parece buenísima En Yanemba A mí también me parece muy buena Me parece muy buena Es que encima Es de coste dos El unison Sí Tú lo haces de coste dos Y Contra mazos Que no te meten presión Y que son muy lentos Pues Puedes incluso Hacer la habilidad De De robar Y tal Y si lo quieres Y si lo quieres mantener Con vida Pues lo haces el más humildad Es crítico Que oye Pues crítico Ya tu rival Se lo tiene que pensar Si quiere comerse la vida o no Pues está bien Vamos con lo siguiente Porque esto está Demasiado Upi Sí A ver Turles este Ya empiezan Los agentes de la destrucción Madre mía Todo el mazo lleno De agentes de la destrucción No puede ser verdad Me lo pasaré Súper bien Alfredo Yo lo sé Vale Este Hay que decir Que es un coste dos Barrera Unic Cuando esta carta ataca Mirar cinco Te puedes coger Un agente De la destrucción Buenísima Porque encima Sale por uno Con el babidi Que quita Que quita Un Un coste Hay un babidi Que quita un coste Claro ¿Qué dices? Mira Voy a buscarlo Y bueno No sé si lo verás Si no ponte el directo Uy soy tonto Vale Ponte el directo Si no en el móvil Babidi Mira Hay un coste Hay un babidi De coste uno Que reduce El coste Energía De todas tus agentes De la destrucción En uno Una puta locura Es de Vete Vete Seis Es de Vete Seis Después hay uno Que te busca Tres cartas Y puedes elegir Un Majin Buu Y el Y el de uno negro Que si no No lo vamos a contar Pero bueno Ese es O sea Muy bueno Lo único que no sé Voy a preguntar Porque no lo sé Como tiene coste específico Dos ¿Le puedes quitar Un coste específico? Sí Porque El liber Babidi Este nuevo Me parece que ignora Los costes específicos Ah sí Vale Es en plan Que puedes jugar Five colors Si quieres O bueno Five colors De Magic Cuatro colores Sí 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 Sabes Creo Creo que funcionaría Así Me parece muy bueno Para el arquechipo Me parece muy bueno Vamos con el siguiente Que es el Yanemba Raging Incarnation Not Debil Otro Yanemba De coste cuatro Deflect Critical Que cuando el jugado Activa la skill Al principio del turno Del oponente Pues te pone tres energías En active mode Y encima te hace robar Más de lo mismo Más de lo mismo De Yanemba Pero bueno Oye Que te ayuda Ah bueno Pero esta comba ¿No? Porque me parece Que hay un Yanemba Hay una versión De Yanemba Que tiene una cadena Del Yanemba Que te saca Yanembas Del mazo Que es el Yanemba Del crítico El líder De los críticos O sea Algo así No lo sé Me parece que hay Una cadena Entonces Esta carta En esa cadena Sería buena Porque te endereza Tres energías Y robas una Al final del turno Sí mira Aquí lo tienes Este es un Yanemba Wow Wow Que cagada Vale Este es el de Sparky Incinko Un crítico Vale Y encima Eliges una carta De tu mano La pones en el drop area Para duración del turno Cuando tu oponente Activa counterplay Elige tres cartas De su mano Y la pones en el drop area Que es la habilidad Que tiene Ajá El Yanenbita este Aquí veis a todos Los Yanembas Pero bueno Vale Vamos a pasar al siguiente Eh 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 Como Atac Yanemba Vale Eh De dos Coste dos Bar dos Eliges una Evil Incarnate O un Demon En tu battle area Diferente de esta copia Y la devuelves a la mano Juegas esta carta Desde tu mano Y Eh Eh Predicción From your hand Then Add Up to O sea Y te pone dos vidas En la mano Y no puedes Jugar más copias Para la adhesión Del turno De este De este Yanenba Un momento chicos Que me están llamando Voy a ver Si es algo importante Un momento Alfredo Vete hablando Si Pues El Yanenba este A ver Está bien Porque Es que no sé Muy bien Muy bien Como funciona Yanenba Pero sé que había Un mazo de Yanenba Que En plan Jugaba una cadena Que te sacaba uno del mazo Luego ese Te sacaba otro Algo así Y este Y estas dos últimas cartas Me parecen buenas Esto porque te genera Otro ataque Y además te lleva Con self awaken Porque te pica dos vidas Hasta dos vidas Y No sé Es Bueno Está muy bien Pero En el mazo ese De Yanenba Es que no me acuerdo Mucho Como era la cadena Vale Ya he llegado chavales Perdón Perdón Vale ¿Qué está diciendo Alfredo? No Nada Que Esta es otra carta Que es buena En el mazo de Yanenba Este Que juega Muchos Yanenbas Que tiene una cadena Sí Vale Porque te hace Ayudas el self awaken Y tal Pero Vamos Después han dado soporte Para la Android 21 azul Por uno Le llegas el ataque Y si tienes una carta En energías Azul y verde Eliges hasta un Android 16 De coste 2 Y lo juegas en la mano Que encima te rampeas Joder Está de puta madre No sé cuánto se llegará a jugar Pero está bien Está bien Por lo menos para mí A ver Yo que sé Es que esto está bien Pero Estaría bien Si lo pudiese hacer En turno 1 El turno 1 Estaría muy bien Porque niegas Y rampeas Pero no sé Pero no sé hasta qué punto Le vas a sacar partido A esta carta Porque normalmente En turno 2 Te puedes quedar abierto Para negar el ataque O hacer un counterplay Y no tienes por qué Tapearte en tu turno Para jugar el androide Entonces puede dar Algún tipo de juego Pero no sé Ya hasta qué punto Sí Bueno A ver No está mal La carta en sí No es mala Pero veremos A ver qué tal El este Se puede hacer en turno 1 Si el rival empieza Sí Dice Pablo ¿Tú has pensado Que tú en turno 1 Te sacas una energía tapeada? Sí o sí Si quieres hacer el efecto Sí Por eso digo Que como tienes que tener Una multicolor Claro Por eso te digo Creo que no A lo mejor Que esté yo fumadísimo De crack o algo Porque matas al token Y te recuperas Con el líder A ver A ver Voy a buscar Android 21 Porque a lo mejor No me estoy acordando Yo de De lo que está haciendo Android ¿Vale? Vamos a coger Las Android 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 21 ¿Vale? Buena cara Un clon token Un clon token Un open en battle card En m phase 2 sub 2 Ah pues mira Sí, 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 sí Lead leader Vale Sí, sí, sí Perfecto Sí, sí, sí No me acordaba yo Del efecto que tiene Android 21 Alfredo ¿Te endereza energías? Sí, petándote un token Ojo que sí No sales tú Si sale tu rival Sí, sí Haces energía Le petas un token Ah pues sí Robas una Sí, mola Le devuelves un coste Uno a la mano Bueno, oye Sí, sí, sí Entonces ha mejorado la cosa No me acordaba yo Del Del activate que tiene Bueno Oye, pues ni tan mal Vamos con lo verde Que es a mí Lo que me gusta de esto El unison de Vegetta Coste 4 Vegetta Resolute Genk of Destruction Que tiene doble strike Y crítica A la serie de primeras Y un auto Que eliges una carta De tu mano La descartas Y cuando juegas esta carta Eliges todas las opciones Battle card Ignorando barrier Y encima Barre en mesa Sí, hombre Sí, claro Venga Y te pone la discoteca al lado Para que lo sepáis Claro Venga Madre mía Qué pollón de carta Doble strike crítico 25.000 Muy bien Venga Y además Y además Por menos 5 Sí Le descartas 3 De la mano Que las escoges Tú Al azar Sí Con lo cual Con lo cual puedes hacer Turno 4 Te barro la mesa Te pego doble strike crítico Siguiente turno Si te quiero matar Te quito todas las cartas De la mano Y te mato Vale Pues oye Pues muy bien Fue muy divertido todo Sí, una puta locura Lo único que Fíjate En el En En Ah, no, no, no Hostia, 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 hostia Que no había visto el lore Iba a decir Bueno Lo único que te pide Es que todas las energías Hacen monogrim Pero una Apoyan modos hoyas Tiene lore Tiene lore Así que jugando El Evil Wizard Ojo, esto se pone interesante Sí Qué muy bueno Esta carta Yo no sé Esta carta me parece Absurdísima Sí, sí Me parece que no se han leído Lo demás Vale Gohule The Legendary Fusion Warrior Coste 1 Gohule Madre mía Madre mía Qué risión de carta Vamos a ver qué hace Cuando esta carta Es jugada Añades una green card De coste 6 o menos Y Y Y Y Y Con Union Fusion Skill De tu deca a la mano Después por una Pones esta carta En el Owner Drop area Y eliges una carta De tu mano con fusión Y la revelas Por cada Character name Requerido Eh De la unión Eh Añades una carta A la mano Con Con el mismo nombre En De coste 3 Desde coste 3 A 7 De tu deca a la mano Es decir Lo que haces es Turno 1 lo juegas O turno 2 Sí Turno 1 Te buscas la fusión de 6 Te buscas la fusión Que la tienes en mano Y en el turno 2 Te buscas los Fusión Te buscas lo que te hace falta Ah pues muy rico Oye Así Muy diver Oye No está mal No está mal Es una risión de carta Pero No está mal Por 12 energía Getagato Eso Si robas mal No está mal Que yo robo muy mal O sea Os lo puede decir Alfredo Robo Penoso Abrir abro Que te cagas Pero robar Robo penoso Pero bueno Vamos al Al song Goten y Trunks Fouthless Jouth Que me gusta El arte de la carta Me gusta Me parece bonito Después Tenemos que El activate main Por una Si tu líder Es un Gotenx verde Y pones una carta De tu vida En el drop area Juegas esta carta de la mano Así que ya es un coste 1 Bien Si tu líder es un Gotenx verde Y recuperas esta carta A la mano Mira 5 Del top of the deck Y añades un green Gotenx O un green unison Con un coste específico De 2 A la mano Así que oye Bueno Por 1 Es un buscador Que te vuelve a la mano Si Lo único Y te ayuda el self awaken Lo único le falta Que choose up Y sería mejor Por si acaso Lo quieres hacer Al final de todo No está mal No está mal Bueno Vamos a ver el Gotenx La fusión en sí Vale La fusión es buena Reaper of Justice 6 energías Tiene deflect Dual attack Un infusion por 2 Un Song Goten Y un Trunks Que te vale este Si tienes 2 copias Pues brutal Me gusta No necesitas más Si tu líder es Un Gotenx verde Cuando esta carta es jugada Robas 2 cartas encima Pues muy bien Y eliges una Oponent Battlecard Y la haces KO Y el otro Que cuando esta carta es removida De la batelaria Por una Oponent Skill O que yo Añades un Song Goten Y un Trunks Del drop area A tu mano Oye Pues bueno Es buena Te ayuda a recuperarte Vale Esta segunda Vale Vale solo 2 O sea es buena Es un 25.000 dual attack Con deflect Si que roba 2 Y que mata Si 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 Ah está bien Muy bueno Muy bueno Me gusta Me gusta Vamos con lo siguiente Que es la que ya se vio El otro día Que es Chellai El lemo De bandits Deflect Por 2 Si tu líderes Una green Senron Por el Chellai lemo Que hay De senron Vale Eliges una Pues pones 2 2 dragon ball De tu deck Al drop area Y robas una Guay Por lo menos Te hace robar Y añades Un deseo verde Del drop area De tu mano Si Te busca un poco Lo que te hace falta Si Lo único malo Es que cuesta 2 Me parece un poco Un poco cara Si Porque Porque tienes El super combo De U No sé Es que yo Nunca he jugado Ningún mazo De estos De senron Entonces no sé Si esta carta Puede ser buena Es que mira Por ejemplo El U Te busca Bolas Pero como un loco Vale Cuando combas Con esta carta Es una carta De combo Que justo vas a leer Una reedición A ver Mira Lo voy a poner aquí Para que lo veáis En pantalla Estas son las reediciones Que van a salir Y en concreto Va a salir Este U Vale Y este U Es muy bueno A mi me parece Muy bueno Lo único que le falta Es robar Vale Cuando ponen La de esta Bueno pues Si tu lidias Una green senron Y combas con esto Que encima El coste El combo es 0 Si Vale Más 5000 Eliges hasta 3 dragon balls De tu deck Y la pones en el drop area Y robas O sea Y barajeas tu deck Si pones cartas En el drop area Eliges una O ponen battle card Y De coste 1 Y la haces KO O sea que En turno 1 Turno 2 Puedes hacer a weekend Bueno a weekend Wish Si mira Justo lo acaba de poner Pablo Por eso te digo Que a mi no me parece malo S U Que si lo quieres ver Se llama U Symbol of hope Vale Si yo se cual es Para llevar este Chela y limo Llevo el U Creo Si es que no se Al final Como mucho llevaría 2 Por el hecho de recuperar Desise Del drop area Pero bueno Vamos a pasar al siguiente Que es el El pollón broly Invencible Agent of destruction Que es un coste 3 Verde Con un activo Bueno de De 20.000 Joder Activate mail De 1 Que descartas esta carta De tu mano Y añades Una Agent of destruction Con O sea Una Agent of destruction Del drop area De tu mano Por 1 Te puedes recuperar Lo que te salga De los cojones Lo que quiere decir Que te puedes recuperar El Bubba BD ¿No? Si es un Si es un Si es un Si es un Es agent Of destruction En el nombre El El Es lo que estoy mirando No Que pena Es arcane Es arcane Absorción Majin Bu Que pena Sería brutal Si Recuperarse La secreta Siempre Bueno Then play When you play This card Vale O sea que No te puedes recuperar La secreta Bueno para mi Ha bajado Ha bajado Su Su Topeo Máximo Vale Dice Pablo Que pero con la Extra se juega fácil Pues si Vale Después cuando esta carta Es jugada Eliges hasta una O ponen battle card Con un coste 5 o menos La haces que yo Y miras 3 cartas Del top of the deck Y añades una A tu mano Que encima No la tienes que enseñar Y las otras 2 Se van al drop Muy buena carta Que sale por 2 Con el baby Que os he enseñado antes Me gusta Si No esta mal Me gusta Después tenemos Un lord of luck Mid the agent Of destruction Por 2 Que en realidad Es un coste 1 Brutal Un 15.000 Encima Que es El super Combo De 0 más 10.000 Que cuando tu Oponente Activa Counter play Skill Elige 2 cartas De su mano Y las descarta Es decir Juegas 1 Y 3 para Super combo Pues bueno Si Esta carta Si funciona En la regla Esa de que Puedes jugarla Por 1 En plan Con el BD Ese que me has Dicho antes Esta carta Me parece bestial Me parece super buena Agent of destruction Y encima Con este Con el Broly Te puedes Recuperar El super combo El super combo Si Me parece Buen Buen combo De los dos Después tenemos Un android de 13 Un coste 2 Que vuelve a ser Coste 1 Que es counterplay Que es 15.000 Que si tu líder Es un agente De la destrucción Vale Si la battle card Jugada Es de coste 3 O menos La pones en el drop En vez de ser jugada Juegas esta carta Y tu oponente Se quita una carta De la mano Brutal Esta es buena Esta es muy buena Brutal Por 1 Por 1 Y luego Y luego además Cuando la juegas Este si que te puede Barajar la secreta Otra vez en el mazo Si te la has miliado Si porque es Evil Wizard Si no me equivoco Si Es Magi Y Evil Wizard Así que bueno Esa es muy buena El Booyah Es una puta locura Por 1 Por 1 Ojo Vale Vamos Alien Reinforcement Por 2 Que este es el que están diciendo Con la extra Que se puede jugar Fácil El chelai limo Si Si tu le dices Una chelai limo Eliges una carta De la mano La descartas Eliges una Si no tienes Cartas Juegas una Green Broly De coste 4 Desde tu deck Y una chelai O un lemo Desde el deck Vale bien Por 2 Te juegas el de 4 El Broly Bien Y un chelai limo Y si no Juegas una Green chelai limo Chelai o limo Desde el droparia Bueno Oye pues De combo no está mal No está normal Tengo que decirlo ¿Tú que piensas Alfredo? Pereza No sé Es que Es que Toda esta No soy ningún experto De Como he dicho No he jugado nunca Senron ¿Vale? Para los mazos de deseos Y tal Pero me parece Que es como todo Demasiado lento En plan Creo que No haces ninguna Jugada Impactante Hasta Tú no Sabes Hasta que haces Awakend y tal Y hacer el Awakend Te requiere Hacer un setup ¿No? Porque tienes que tener Las 7 golas En realidad Mira Es lo que El droparia Mira ya la están diciendo Esme Pablo lo que está diciendo Ahora Es que con esta Jugas la de 2 de antes Te recuperas O sea Te coges ¿Se me oye? Sí, sí, sí Te oyes ¿Habla? Vale Se le acaba de caer otra vez Tío Sí, pero haces Awakend en el turno 2 Se ha caído otra vez Bubi No, ya está Ya está Ya está ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, ahora sí te oigo Sí te oigo Se había como medio oído Vale Esme Esme Pero puede jugar Lo que está diciendo Pablo Es que el combo es Turno 2 Juegas esto Juegas la chelai Y juegas el up Y tienes el Awakend asegurado Sí, pero Puf Me parece que es mucho Sí, pero O sea Que vale Que me parece guay Y tal Pero Es eso mejor Que hacer un unison A ver Lo que está diciendo Es que Iván Nanuch Nos está diciendo Que con el Awakend En turno 2 Y con esto Sacas el Broly Promo De 4 Sacas la chelai FR En turno 2 Que la FR Es la que Si matas a un Este Robas una carta O descartas una carta No me acuerdo ahora mismo Bien que hace Encima Descartas dos Matas una Y robas una Bueno Oye pues No es tan malo La cosa es que Lo tienes que tener huevos A jugarlo Yo ahora mismo Hoy por hoy No jugaría Aún con este combo Bueno No jugaría Senron Sí Me parece O sea Me parece Muy chulo Y tal Si el tema Es ver luego Cuando juegues el mazo A ver Con cuánta Probabilidad Haces esa jugada En tu partida ¿Sabes? Porque al final Requieres de varias cartas O sea Tienes que tener esto Tienes que tener lo otro Etcétera No lo sé O sea Habría que probarlo el mazo Pero si puede hacer cosas potentes Merece la pena probarlo Vamos ya con el King Vegeta Royal Pride ¿Vale? Unison de King Vegeta Es un coste 2 15.000 Un active main De más 1 Que si tu líder es amarillo Eliges hasta 5 cartas Del topo de deck Y añades una mono yellow Grey Tape ¿Vale? Y después por menos 4 Juegas 2 mono yellow Grey Tape Con diferentes nombres De 4 O menos de poder Desde tu deck Y Zafleas Pues muy bien Oye Divertido Mira nos dice Ayala Que la cosa es que Los líderes en Ron Están muy por debajo De los nuevos líderes La cuestión es ¿Será mejor que los nuevos? Eso es Eso es Por eso digo que Hoy por hoy A mi me parece que Los líderes en Ron Son difíciles de jugar En el rollo Un poco más competitivo Que se pueden jugar Si en local Seguramente que te lo pases De puta madre Pero O sacan cosas nuevas De Zen Ron Un poco más balanceadas Con lo nuevo O te sacan un líder nuevo Si por eso Lo estoy diciendo Que cosas Me refería a líderes Nuevos de Zen Ron ¿Vale? Porque todavía No nos han enseñado Los líderes Aquí hay líderes En esta colección O no O no hay No lo sé tío La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé A ver Voy a ver ¿Vale? Vamos a ver Estamos viéndolo aquí ¿Vale? Son 35 nuevas cartas 70 en total Pues No pone nada No pone nada Sinceramente Se supone que Este No sé Me parece un poco Solo el Babidi Por lo que están diciendo Solo el Babidi Bueno Que dices que Este Unishant Te parece un poco malo Sí A ver Yo que sé Si Si hay una Es que a ver También hay que tener en cuenta Que en Draftbox 06 Van a sacar un montón De gorilas nuevos Entonces Me da Miedo me da A lo mejor se convierte En una carta muy buena esta Porque te filtra los gorilas Y luego te puede jugar Dos gorilas Y te sacan dos gorilas Que son un pepino ¿Sabes? Pues A ver De gorilas antiguos Hay bastante buenos Sí Pero quiero decir Antes Antes me parece Que los gorilas estos Los sacabas En la época esa del Mecha Freezer ¿No? Pero los sacabas muy temprano En plan En turno No sé si dos ¿No? No No sé Yo al Mecha Freezer Justo entro a jugar después Pues Pues bueno Cuando sea Que los sacabas Antes de turno 4 Vaya Es lo que quiero decir Entonces claro Ahí Estaba bastante roto Si Te sacan Hay gorilas buenos Pero si te sacan gorilas Mejores Esta carta ganará Bastante value Entonces hay que ver Cómo evoluciona el tema Pero bueno No me disgusta Que hayas sacado Un Unison Centrado en En gorilas Sí Mira Estoy enseñando Todos los gorilas que hay Que la verdad Están bastante bien Algunos Mira lo que nos está diciendo Ahora Iván Nanuch Es que Es de los únicos Unison Que por dos En el Esta está haciendo Un más uno De robo Sí Sí pues Tienes toda la razón A mí No me disgustes Si vas a jugar esto Pues a lo mejor Puedes jugar con Goten O algo de eso Y Y el robo Lo tienes asegurado ¿No? Hombre No porque solo Busca Gorilas Ya pero vas a jugar Gorilas hasta la arcada Sí bueno En Gotenks De momento solo jugar Como mucho 8 Sí pero como líder Genérico Es lo que estoy diciendo Ah bueno Ah vale Sí Jugar Gotenks Centrado en gorilas Sí Claro Claro Como antes En Broly Pero vamos Seguro que te sacan En Dropbox 06 Te sacan algún líder amarillo Sí 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 Un King Vegetta Como estos El líder amarillo De gorilas Sí Seguro Seguro Después tenemos El Great Tape Bardock Vale Might of the Resistance Un coste 4 15.000 Unic Critical Blocker Madre mía Que solo puedes jugar Monos Mono Yellow O Amarillo Saiyan Vale Y al final de la batalla Cuando esta la usas de combo Por uno Se juega Muy bien Hay un mono igual Hay un mono promo igual Que tú En combo Y después lo sacas Ahora mismo no se donde esta Pero hay un mono igual Ahora mismo no Es que es de De hace muchas expansiones Yo lo tengo por ahí En En las carpetas Así que guay Vamos a pasar con el siguiente A mi me gusta este mono No esta mal Sí Esta guay Con el mono de Barrier A Sí A todos los Yellow Saiyan Sí sí Con el mono que da Barrier Que es el King Vegetta Puede ser A ver A ver si está por aquí King Vegetta Hay un mono que lo evolucionas Encima de un King Vegetta Entonces Luego El King Vegetta ese El mono gordo ese Da Barrier a todos Los Saiyan Me parece Y hace que los Saiyan Cueste uno menos Con Bar de la mano Entonces estos por ejemplo Te saldrían gratis Mira es este El Absolute Defense Great Ape En algún momento Con Broly VR Sí ¿Ves? Por eso te digo Que con un líder genérico Pues bueno Puedes montarte cosas chulas ¿Vale? Que la evolución Es encima de un King Vegetta Que puede ser El Dual Color Ese que sale medianamente Decente Pero no sé No sé Habría que verlo bien Ponerse a construir ¿Se ha oído otra vez el sonido? No Se está oyendo ¿Por? ¿Me oyes? Madre mía ¿Cómo va a haber Discord hoy chavales? Madre mía ¿Cómo va Discord? A ver un momento Está siendo casi imposible A ver Hola Vale ya te digo ¿Cómo oyes? ¿Hola? ¿Me oyes Alfredo? Vale ¿Me oyes? Alfredo Sí Ahora sí Vale Estás dentro ¿Vale? Estás dentro Bueno pues eso Que ese mono no es nada malo No Está bien Vamos con Bojack Sí Acaban de decir Que hay Hay buyout Ya no quedan Bush Secretos Ah ya Del arcano Qué divertido ¿Eh? Yo te digo Pero A ver Bojack Galactic Disruptor ¿Vale? Ya lo estamos aquí Por 3 Active main Si tienes 2 o más Bojack Brigade Por la jugada de la mano Y no puedes jugar más copias De esta carta Para la duración del turno Active main Si tu líder es un yellow Bojack ¿Vale? Y está en la parte De adelante Si tienes 2 o más energías Y descartas Esta carta de tu mano Le das la vuelta al líder Y robas 2 Porque recordemos Que el líder de Bojack Ni roba Ni hace nada Cuando se da la vuelta Así que No está mal No está mal Que por fin pongan algo Que haga medio jugable Bojack O sea Turno 2 Awakened Y robas 2 Si Es que El Bojack antiguo No tiene nada Cuando da la vuelta Mira Bojack Bojack aquí líder ¿Vale? Lo voy a leer Una vez por turno Cuando una Bojack Brigade Está en juego En tu Battle Card Robas una O sea En tu Battle Area Robas una Y tiene más 5.000 El líder Cuando combas Con una de tus cartas Durante el turno Si en el combo área Hay más de 2 Bojack Brigade Dos o más Eliges una O ponen Battle Card En Redmond Y le haces KO Y si haces KO A esa carta Ligas la skin Para la skill Para duración del turno Y cuando hace Awakened Con 4 vidas Le das la vuelta solo Así que así ¿Y cuando Está dado la vuelta Roba cuando pega? Cuando está dado la vuelta Tiene un permanente No le cabía Lo de la Awakened Es verdad Tiene demasiado texto El permanente Que tiene Es que puedes combar Con Bojack Brigade En Redmond En tu Battle Area Después Una vez por turno Cuando la Bojack Brigade Está Es jugada En tu Battle Area Robas una O sea Solo con jugar una Robas una Sí ¿Vale? Y cuando combas Pues haces lo mismo Y no roba cuando pega No, no, no Porque no te hace falta pegar Con bajar una Bojack Brigade Ya robas Sí, pero Para robar una carta Estás gastando energía ¿No? Pero es que La cosa de Bojack Es que Todos sus lacayos Se autociclan ¿Sabes? Creo que si juegas una A ver When you play this card Choose one Bojack Brigade En tu mano El Bullying Cuando se juega por uno Te juega un coste dos A la mesa Gratis Por tanto Por un coste uno Ya estás jugando Más de una carta ¿Vale? Cuando Cuando juegas La Zanja de coste dos Eliges una Un Bojack Brigade De coste uno Y lo juegas Que es el Bido Y el Bido Lo que hace Es que cuando juegas Esta carta Mira cinco De tu deck Eliges un Bojack Brigade Y la pones en tu mano Por eso te digo Que no está mal No está mal O sea No va a ser Super tier Pero a mí No me disgusta Que por fin Metan algo De soporte a Bojack ¿Eh? Sí Bueno Después te han puesto Violent Rush Zangia Que si tú le dieras Es un Bojack Brigade Cuando esta carta Es usada en el combo En el combo Desde tu batelaria Mar cinco mil al combo Es decir Un super combo gratuito Y al final de la batalla Cuando esta carta Es usada en el combo Desde tu batelaria La devuelves a la mano Así que Está bastante bien Para jugar Con el combo de Bulleen Sacarte el Zangia Encima sacártelo gratis Volver a la mano Ser un más de 10 mil gratis Bueno Una puta locura Sí No sé Cómo acabará eso A mí no me seduce En exceso Bueno Ya lo montaremos Y lo probaremos Porque de Bojack Tengo todo Sí Hay que verlo Eso es más Hay que probarlo A ver si las cartas nuevas Los hacen jugables Lo siguiente Es un Garlic Junior Immortal Agent of Destruction Amarillo ¿Vale? Que es un coste 2 Que es un counter attack Que niega y juegas Por tanto es un coste 1 Cuando esta carta es jugada Juegas hasta Un agente de la destrucción De coste 2 Diferente a esta Con sus skills negadas Para duración del turno O sea Esto Más Más lo que te Más la que te Recuperaba y tal Que es que puedes meter Los costes 3 Porque no te poste Cost Original Of 2 Te pone Cost of 2 Por tanto Si tienes el Bavidi En juego Ojo A este Garlic Con su Counter attack Y todos los combos Que pueden meter Locos Sí Este mazo Cuidado Que va a ser muy bueno Va a ser muy bueno Y después En la Extracar De los agentes De la destrucción ¿Vale? Encima tiene El trato De Agent of Destruction Miras Dos Cartas De la parte superior Del deck Añades Hasta 2 Agent of Destruction Con diferentes nombres A tu mano Es decir Si te tocan justo Dos Pues te coges los dos Y si no Lo pones En el botón De deck En cualquier orden Bueno en el orden Que quieras Y no puedes activar Más copias De esta carta Para la duración del turno Si has añadido Cartas a la mano Eliges una carta De tu vida Y ya la llevas a la mano Es decir Self-awaken Sí Es buena Está bien No está mal No está mal Está normal Para primeros turnos Y como es un Agent of Destruction Esto con el BVD Valdría 0 Eh Sí No lo sé No tengo ni idea Sí, sí, sí Es coste 0 Porque como le quitan Los costes específicos Por el líder Y le bajas en 1 El coste Por tanto Es jugable No Lo siguiente Es un 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 Buscador Gratis Y encima Si eso se puede Si vale 0 Pues si se puede hacer así Esta carta Está rotísima En el mazo Es un Es casi un mono De robar por 0 Sí Lo único Que te tienes Que te vas a dar una vida Uf Qué dolor Y encima te va la mano Punta locura Tío Vale Después tenemos Full Moon Extra para monos Que si tienes Un Grey Tape en juego Puedes activar El Activate Skill Sin pagar Bien O sea por 0 Vale El Activate Battle Es que Eliges hasta un Mono Yellow Card Le da más 10.000 Y si es el turno Del oponente Eliges una Grey Tape Del Battle Area Y la pones en Activate Mode Es decir Esto con el combo De los blockers De los monos Pues no está nada mal Sí Joder Podría haber sido En plan En vez de 10.000 Que hubiera sido 5.000 Y que sea por la duración Del turno Porque así Le puedes dar Más 5.000 Al líder En defensa En plan Y es una Senzu Casi Sí Porque como la juega Gratuita Sí A ver Piensa que esto Te salva también También Unisons Porque tú bloqueas Con el mono Tiras esto Le das más 10.000 Al unison Y ojo A ver cómo te lo matan Sí 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 Vale Y después tenemos El líder El líder Que es un pollón De líder Para mí El trato De la gente De la destrucción En tu mano Tiene coste No tiene coste Específico Y in your hand Ojo In your hand O sea que Desde el deck Hay que tener el ojo Oye Desde el drop area Cuando esta carta ataca Eliges una carta de tu vida La pones en la mano Bueno Hasta una carta de la vida Después miras 5 Y te quedas un agente De la destrucción Y cuando tienes 4 vidas O menos Robas una carta Y pones una energía En activate mode Y la parte de atrás Que es preciosa El Majin Bull Leader of the Agents Of Destruction Sigue manteniendo el coste O sea El trato de Agents Of Destruction Con menos 1 De coste específico Bueno O sea Quitando el coste específico Perdón Después del activate main Once per turn Es que eliges Una Agents of Destruction Con energía de coste 2 o menos En tu mano Y la juegas Así Así Porque te apetece Que puedes jugar un coste 3 Puedes jugar El Agente de la Destrucción Rojo De Bellita Y ojo Madre mía Después Una vez por turno Por 3 energías Eliges Es una Unison Madre mía Madre mía Y jugarla con 3 marques Es decir Sacarte el Unison De Bellita De Majin Bellita Por 3 En vez de por 4 Y ponerle 3 marques Y metes doble Strike Criticat Que bueno Que bueno me parece Si Lo siguiente también Me parece buena Son Goku Junior Y Vegeta Junior Saiyan Exions Es un Unison Que Lo que hace es que El más 1 Eliges una carta Eliges esta carta Y todas las skills Y le haces más 5.000 Para la dotación del turno Muy bueno Después menos 1 Jugas hasta 2 skills Battlecard Con un coste de 1 Desde tu deck O droparia Vale Que ya se volverían Vale si Después el menos 2 Es que Barajas 2 skills Del battlecard De tu droparia En el deck Y robas 2 cartas Bueno Oye este está bien Este menos 2 me gusta Si Está chula Si no está mal No está mal Después son Goku Y Andrade 8 Bones of Battle Coste 2 15.000 Negro Esta carta Y las skills Del battlecard En tu battlearia Pueden ser usadas Como combo En rest mode Bastante bueno Si tu líder Es Un black Son Goku Childhood Cuando esta carta Es jugada Añades una carta De la vida 1 hasta una carta De la vida Y juegas 2 skills De 10.000 De tu deck O droparia Entonces Saffleas el deck Oye no está mal No está mal Sí es buena Te mete 2 Bueno Te mete 2 Cuidado Cuidado con las cartas De dropbox 2 De Porque hay Hay unas cartas rojas Hay un Goku Super raro Y un Y un pájaro Que parece que se llama Ganos Super raro también O raro Que tienen combos Con skillless De 10.000 De poder Y cuidado Con el Jiren De dropbox 1 Que vale 1 Sí 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 Ese le tengo yo Por 4 ahí guardado Cuidado Cuidado Que como saquen Cositas de estas En plan Porque esto ya Esto de jugarlos Así tan gratis Es que haces Es que haces por ejemplo Turno 1 El unison Vale Juegas 2 skillless De coste 1 Que son skillless De 10.000 Ya tendrías 2 Turno 2 Haces esto Vuelves a jugar Otras 2 Vale O sea ya tendrías 4 skillless De 10.000 En turno 2 Sí Y además Y el Jiren Me parece que es Con 10 Si tienes 10 De poder 10 Jiren 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 Y hay un Goku rojo También Que hace menos 20.000 Ignorando Barrier Por 2 rojas Y los juegas Y es un 20.000 crítico No sé qué Algo así Barrier Only one Jiren Sackles of the past Can be played O sea se lo puede jugar 1 Si tienes 10 O más battle cards En tu drop Aria Coste de 10.000 de poder Al final O sea al principio De tu siguiente turno Para la duración Del turno Esta gana 25.000 Doble strike Dual attack Y tu oponente No puede activar Counter skills Unless they play O sea a menos que ponga Dos cartas de la mano En el drop Aria Como costa adicional Es decir Toda vez que vaya A Quiera un counter Pues cuidado con esa estrategia Madre mía Cuidadito Madre mía Qué bueno Vale Pues me parece Muy bueno Vamos a ver la siguiente Que es el Hachijack Vengeful agent of destruction Otro agente de la destrucción Muy bonito Es un coste 3 Un 20.000 Por 1 Descartas esta carta de tu mano Y juegas un evil wizard Babi D Ese es el que te juega Que reduce el coste Sí 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 Desde tu deco Droparia Encima es que encima Te lo Han pensado Han pensado en todo Va a ser el mazo Tiber completamente Tío Qué fuerte Vale Cuando juegas esta carta Eliges una O pone en battle card Con coste El 4 o menos La mandas al warp Entonces eliges 3 battle cards De tu oponente Droparia Y la pones en el En el botón Mod de deck Bueno Si es que esto Esto no lo vas a acabar jugando No lo vas a acabar jugando En el battle arena Ni de coña Después está Hachi El de 9 Locura con odio Mad with hate Por eso 30.000 Coste 9 Triple attack Ex evolve Gratuito Desde el coste 5 Que es coste 8 Cuando esta carta Hola Cuando esta carta Evoluciona Joder Qué fuerte Tío Eliges Eliges esta carta Y la pones en activate mode Y cuando tu oponente Activa counter skill Elige Tiene que elegir Una carta de su mano Y ponerla en el warp Pero qué locura es esto Tío Yo qué sé Pero por qué le dan soporte A un mazo Como Hachiak Madre mía Es que no entiendo nada Yo no entiendo nada Madre mía Es que se va a volver a jugar Hachi Pero a muerte A muerte No a ver Si Hachiak Si al final El finisher De Hachiak Esta carta es muy buena Como finisher Pero El problema que tiene Hachiak En este formato Es que ahora tienes Tres ataques por turno Porque tienes los unisonos Que también pegan ¿Vale? Es uno de los problemas Que tiene Hachiak O sea Es así ¿Vale? Pero No sé por qué se empeñan En darle Más soporte a estos mazos Es que no lo entiendo Es que nos van a volver locos Sí O sea Es que ya ahora Te has montado Te has montado Gotenks De BT10 Para jugar Te has montado DredxQ Te has montado Yo qué sé Sin Senron Sin Senron Tío Y ahora me estás viniendo Con que me revives líderes Me estás soporte para líderes De BT3 De BT4 De BT5 ¿Sabes? Te hace Cinco colecciones Es que Sinceramente Yo No lo veo Es que No lo veo Buena idea Sinceramente Que sí Que está muy bien Oye Que Pues que Puede ser divertido Y que Tienes ahí una estrategia Que la tenías montada Y ahora está muerta Y a lo mejor La puedes volver a jugar Pero es que Yo qué sé Es que es un círculo vicioso De Buyouts De secretas Porque de repente Te sacan agentes De la destrucción Yo qué sé Una puta locura Madre mía Bueno Max Power Kamehameha Por uno Counter Attack Mandas cuatro cartas De tu drop Arial Warp Y si lo haces Vuelves esta carta De tu drop A la mano Y no puedes activar Más copias De esta carta Por la duración Del turno Después El active main Es que Eliges una O ponen battle card Con coste With an energy Con un coste Más grande De su energía Y la mandas Al warp Esta carta es buena Esta carta es muy buena Por uno No está nada mal Si es un negate Que si no lo quieres Como negate Porque quieres matar Alguna amenaza Que tu rival te ha jugado Pues Ya está Pues lo juegas En active main Por uno Y matas Un bicho gordo Si si Esta está guay Esta está guay Vamos con lo bicolor En Violent Rush Bojack En coste 7 Energy Sost Barrier Unique Aegis Wands Fortune Y encima Llena Rival Madre mía Si ¿Cuántas Cuánto texto Rojo Y encima Cuando activas Aegis Robas una carta Nah A mi no A mi tampoco Está ok Pero A mi no me gusta Después El super 17 Helps Ultimate Weapon Coste 5 Energy Sost Si tu líder Es una Android De 21 Azul Niegas El Energy Sost Skilling No en Larias Me gusta Porque turno Uno Puedes Puedes Hacer lo que Hemos dicho Si Y rampearte Oye bastante Bien Activate main Por 7 Jugas esta carta De tu energía Y eliges Hasta 3 Androides Dejaste 5 O menos De tu energía Claro Claro Y si tienes Y si tienes 3 badomen Pues le haces 3 vidas Al rival Claro Esta carta Esta carta Si que es buena En la estrategia Porque es Es una carta Que es un finisher Que la puedes jugar De turno 1 Como energía girada ¿Sabes? O sea Quiero decir Muchas veces En los mazos Estos de rampeo Tu carta gorda ¿Sabes lo que te quiero decir? En los primeros turnos No hace nada Entonces la tienes Muerta en la mano Aquí Tu carta gorda Que sería esta La juegas de energía Tapeada a turno 1 O juegas de energía Tapeada a turno 1 El badomen Luego juegas esto ¿Vale? Y Sigues teniendo Una mano funcional No tienes que quedarte Las copias De las cartas Que valen 8 O que valen 7 En la mano Que no hacen nada Hasta que rampeas ¿Sabes? Pero vamos Que esto Esto de Que en la Energy South Se le vaya Es una locura Eso también Es muy tocho Eso O sea Ya no tienes que jugar No tienes que jugar Y no la harías Encima Es que Es que ya no tienes Que jugar No tienes que jugar El androide Este 17 El que jugabas antes Que era La checkland De toda la vida Ahora juegas este Y además En turno 7 Si tienes Por ejemplo Imagínate Dos de estos Dos badomen Y tal Pues vale Me peto toda la energía Pero te saco Dos 25.000 Y otros dos 25.000 Que te quitan una vida Si ¿Sabes? Entonces Guay Que bueno Si Que bueno Pues nada Hasta aquí Este Este repaso A lo nuevo Vale Si Ahora Vamos a enseñaros Lo que hemos estado Preparando